Hola, soy Daniel Mendoza, trabajo para la empresa Aura Interactiva, una empresa que se dedica a hacer e-learning. Soy diseñador instruccional y estoy concluyendo el curso de Animate con Aula Virtual. Lo que puedo decir acerca del curso es que esto nos ha llenado de conocimientos bastante importantes que nos van a ser útiles en esta empresa, en lo que nos dedicamos a hacer. Y quizá haya superado nuestras expectativas todo lo que nos brindaron. De hecho, el instructor bastante bueno, nunca nos dejó con una sola duda. Y después de esto, estamos encarredados para aplicarlo dentro de la empresa y hacer las cosas mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!